Estamos en Terrapilar, Murcia. Nos hemos acercado precisamente al stand de MAPEI para hablar con el coordinador de Grandes Cuentas de KIAGAM, en este caso de MAPEI, Javier López. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Queríamos preguntarte por cómo estáis viendo. Ahora en este momento hemos aprovechado que por primera vez no tenéis a mucha gente ahora en el stand porque está el momento de las ponencias. Y queríamos preguntarte por la propuesta con la que habéis venido y un poco por cómo lo estáis viendo todo. Hombre, nosotros estamos satisfechos. Vemos que el número de asistentes es importante y el nivel de los participantes es el deseado. En cuanto a nuestra participación, nosotros queríamos aportar en este Meeting Shop productos innovadores, productos relevantes, como pueden ser el MAPETEL Tide System, que es el aislamiento térmico por el exterior, acabado en cerámica. Supongo que el laboral de Epoxy también es algo que os suelen preguntar, ¿no? Sí, 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 es algo habitual en este tipo de eventos. ¿Es importante seguir desarrollando estos eventos en estos tiempos, sobre todo? Es lo que nos queda. Los fabricantes, en este caso MAPEI, necesitamos de este tipo de eventos para presentar los nuevos productos y nuestra propuesta innovadora. Y por lo que habéis podido ver de momento, ¿algo que os haya llamado especialmente la atención? ¿Algún tipo de ponencia? Estamos ahora mismo en las demostraciones, donde también tenéis, como siempre, un papel importante. Pero, bueno, queríamos preguntaros por eso, si hay algo en concreto que os haya llamado especialmente la atención. Hombre, yo creo que destacar que los demás fabricantes que intervienen en este Emitting Shop, también presentan productos de relevancia, que se destacan por un sentido innovador respecto a otros. Y nosotros, como fabricantes de adhesivos y productos químicos, en este caso estamos obligados a acompañarles y ofrecerles los adhesivos, o para agregar estas cerámicas especiales que se han presentado durante el día de hoy. Correcto, pues muchísimas gracias. Animamos a la gente para completar de algún modo también esta información, a que siga la ponencia que va a tener a bien ahora ofrecer al público Joan Leal. O sea que muchísimas gracias. A vosotros, gracias.